¿En qué tiempo, ya que ustedes tengan la feria en sus manos, nos comienzan a entregar ya el producto? Un mes a las 7 mil hectáreas aquí en un mes, y la otra a las 7 mil hectáreas aquí en un mes, más o menos, en septiembre, en un mes y más nada más. Ese es el tiempo de trabajo. Nosotros no vamos a estar acosando, somos tranquilos, entendemos que están en su situación política, sus cosas. Manuel es un hombre muy serio y de buena reputación. Entonces ya confiamos en que él haga su evolución. Ustedes miden el tiempo, miden los seguros, miden la proyección, ustedes conocen cómo se manejan las cosas, pero yo estoy enredado en este tema. Sí, sí, sí. Por eso no lo molestamos más. No lo molestamos más, jefe. El tema era de que el grande, el señor Quintero, nos dijo, cerciorese, que el señor es de la bendición, y no los que nos vayan, van a trabajar tranquilos. Y el tema también de que el señor Rafa, es que ya el 15, yo ya por allá directamente hablé con el amigo, el tema del señor. ¿De Sorinán, del presidente? Sí, sí. Y entonces contamos con ese apoyo también, porque nos tienen respirado, que ya quieren girar. Ustedes mismos estén atentos, para que no haya ninguna dificultad, porque yo no puedo estar atento. Yo estoy enredado aquí, por eso ustedes mismos organizan tiempos, como digo, seguros, procedimientos y todo eso. Pero disculpen que los atiendas y están... No, 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 no. Este es el tema, y usted cuándo saldría para Sorinán a hablar con él? El 15. El 15 es lo que me dijiste. No, no, el 15 le dejaron allá. Yo estoy programando allá con un amigo, para decir, no, el 15, no, no. ¿Quién me atiende el 15? Le dice, y agregado usted, llegaría el 16 o el 16, hasta que se entrevista con él directamente. Lo que sí nos recomendaron mucho, que toda la mercancía sea de la misma, de los 5. No va a ser de la misma, pero que sea de la misma calidad, para no tener inconvenientes. Y quedemos claros en eso, señor. Nos da la bendición y para echarle ganas a esto. Una cuestión nada más, señor. En la cuestión con lo del presidente de Sorinán, estamos en la época que son 15 y 12, ¿cierto? ¿Qué hicieron ustedes mismos? Los emijarios hablan con él allá, para que tengan la certeza. O sea, si el emijario no tiene ninguna certeza, no procede. Entonces, creemos de la seguridad. Es que no depende de uno, sino directamente. Otra cuestión, señor, yo sé que usted está aportado. Una cosa son estos negocios que estamos haciendo, pero pues mi familia está interesada en, si podemos apoyarlos en ninguna cuestión de la campaña, bueno, con recursos, aparte del negocio que estamos haciendo, que usted nos indique. Sí, pero eso ya sería con cuentas, y ya sería de empresa a empresa, porque eso no se puede efectuar por la seguridad y por la... Míralo y nos avisa. Tenemos una constructora. Estamos aquí. Cuente con el apoyo. Cuente con el apoyo. Más o menos, señor, la cantidad, nada más, no empezamos. No, no tengo estimados, pero... Un par de días, yo le digo, puede que una de las dos más bienes, pero no está... No va a pasar eso, porque eso va a pasar a la de las dos. Sí. Esa es una parte, es muy aparte. Ya en la otra vía y va a ser... Y eso es para realizar lo que habíamos hablado. Sí. Y hablando de las elecciones, nos quedó otra vez. Vamos a pedir que nos coja las elecciones. Para que Dios lo bendiga la Virgencita de Guadalupe, me lo cuide. Ténganos en su... No, pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Cuente con el apoyo. Y aquí a través del Señor ya usó directamente. Y estamos uno a... No hay nada de eso. Yo voy a decir algo de la vida. Acá también salió de Dios.